El contundente golpe de las autoridades del desmantelamiento de un laboratorio de coca en el municipio de Tubarán, el Atlántico, enciende las alarmas en la presencia de carteles de narcotráfico en esta zona del departamento, según un investigador social que declinó ser identificado por razones de seguridad. Si bien el golpe asestado por las autoridades es importante, preocupa que el Atlántico dejó de ser únicamente un centro de acopio para las bandas dedicadas al tráfico de drogas, a convertirse en un centro de procesamiento y distribución. De acuerdo a las investigaciones presentadas a las autoridades y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, laboratorios de coca similares al desmantelado en el municipio de Tubarán estarían siendo controlados por bandas criminales al servicio de grupos paramilitares. Para el investigador, lo que más preocupa es que la zona costera del departamento del Atlántico sea retomada por antiguas estructuras del paramilitarismo y que se generen nuevos desplazamientos y violencia. Ante esas denuncias, la policía ha dicho que continúa con las acciones operativas para hacerle frente al narcotráfico. En ese momento nuestra Policía Nacional, a través de nuestra unidad de investigación criminal, adelanta labores con el fin de desarticulazar estas organizaciones que se dedican al narcotráfico. Cabe mencionar que en el año 2004, más de 90 familias de dos veredas ubicadas en la zona costera del departamento del Atlántico fueron desplazadas por grupos de autodefensa que según las autoridades controlaban el negocio del narcotráfico en esta zona del país.